Música Bueno, desde la vereda La Colonia, en la vía La Colonia hacia la playa, hoy la comunidad está haciendo entrega de una obra muy importante, como lo es de una placa hueca. Gracias al Ministerio del Interior, a sus juntas, a la Junta de Acción Comunal y a la comunidad general por esta linda obra. Así que ha demostrado que si trabajamos todos en equipo, podemos sacar a nuestro municipio de adelante. Quiero enviar la invitación a los demás puntos de acción comunal para que participen de todos estos trabajos comunitarios que estamos haciendo con este enlace de a sus juntas. Así que, felicitaciones, vereda La Colonia. ¡Aplausos! Muy buena tarde, hoy nos encontramos en la vereda La Colonia, con el señor alcalde Jorge Humberto Pascón Ospina, con Eduard Valderrama, Secretario Ejecutivo de la Alcaldía. Gracias comunidad, gracias Junta de Acción Comunal. Hoy estamos mostrando que efectivamente se logró bajar un recurso desde el Ministerio del Interior, de esta placa huella, que hacemos entrega a la comunidad. Gracias a toda la comunidad que participó, que asistió, gracias de verdad, de corazón. e invitar a todas las juntas de acción comunal para que nos legalicemos, para que podamos bajar los recursos y mostremos estas obras de impacto social. Gracias alcalde por esta oportunidad, gracias por tanto apoyo y por tanto compromiso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.